Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes y la población en general. Les explico para que más o menos entiendan. El hospital y la patrulla rural tenían un sistema de comunicación telefónica vía Nectel, de la empresa Nectel, que en la actualidad se funcionó con la empresa personal. La patrulla rural, ¿por qué estaba usando los Nectel? Bueno, tenía radio policial o el sistema de WhatsApp. Hay ciertos lugares de la zona rural donde no hay señal, y entonces se dificulta mucho la comunicación. Una prueba piloto llegó a determinar que el Nectel es la empresa que efectivamente no presentaba estos obstáculos. Así que la municipalidad, ante la requisitoria que le efectué, por una cuestión de seguridad, accedió a la compra. Le vamos a entregar cinco teléfonos móviles, que son los que se ven, para la patrulla rural. Con respecto a los otros siete, lo vamos a hacer para el hospital municipal de acá de Salto, por una cuestión de seguridad, porque ellos tenían un sistema de handy, de comunicación interna, de manera directa con los ambulancieros. Los handys con el correr del tiempo se fueron deteriorando, se fueron rompiendo, y se tornaron irreparables, y había que comprar nuevos. Así que también llegamos a la conclusión con la parte de compra del municipio, que lo más viable era comprar estos teléfonos, que cumplen la doble función. Tienen un sistema comunicativo de radio, y a su vez tiene una línea telefónica que también lo hace a través del teléfono. Así que yo como Secretario de Seguridad, lo que sí voy a decir, que le agradezco al señor Intendente, a los contadores y a la parte de compras, que han accedido a este pedido que les realicé. Así que, bueno, formalmente, más allá de mostrarlo, los voy a entregar para que se pongan en funcionamiento, para la seguridad, por un lado, de la zona rural, y por otro lado, del nosocomio público que tenemos en la ciudad. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar en este momento. Bueno, nada más que decirle gracias acá al municipio, al señor Intendente, que por intermedio del Secretario de Seguridad, señor Marcelo Virne, siempre nos están poniendo elementos a disposición para poder mejorar nuestro patrullaje y poder mejorar también nuestros procedimientos. Y gracias a ustedes, a los medios, por venir y hacer esto público a todos los ciudadanos de acá de Salto. Muchas gracias.